Hoy tengo que decirte papá, en el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, otro tiempo sin parar. Tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va, y a veces cuando llegas de noche, y el sueño ya me venció. Estás junto a mí, y me miras a mí, y me siento tan feliz, voy a crecer a tu gran tamaño, y un torre como tú, te comprenderé mucho más y mejor, y la vida vencer. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!